Y en el episodio de hoy, miren lo que tengo aquí, son dos muñequitas. Ella es una muñequita Barbie y ella me parece que es Blanca Nieves, pero también es de Mattel. Y estas muñequitas son de segunda mano, miren su cabello está súper maltratado. Lo que vamos a hacer con ellas es que las vamos a restaurar y también le vamos a hacer una ropita, porque miren, nada más le improvisé a cada una una batita, pero no tienen ropa. Así que vamos a hacerles una ropita y miren qué cabello, está muy lindo, pero está muy maltratado. Ella es una chica hermosa, una chica de color, sus rodillas son articuladas y en la parte de atrás algo que me llamó la atención es que tiene un botoncito muy extraño. El codo está como rígido, así viene la muñeca y en la parte de atrás tiene un botón, se acciona y su mano, su mano se mueve. Y es un movimiento extraño porque es como cuando la música está muy alta y dice ¡Bájale! ¡Bájale el volumen por favor! O también su mano es como para decir ¡Oh, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Su cara está muy linda, tiene facciones muy afro. Tiene un maquillaje como tipo Barbie de las de antes que tenían mucho maquillaje. Vamos a ver de qué año es. Es del 2011, realmente no sé qué tipo de muñeca es o por qué tiene el brazo así y este movimiento extraño que hace con su mano está muy extraño. Y la muñequita Blancanieves, bueno, ya no está articulada en las rodillas, solo se le mueven sus piernitas así. ¡Corre, corre, corre! Y acá pues se le abre sus manos así, tiene movimiento en la cabeza. Este corte de cabello es como muy abundante. Corto, lo tiene corto porque Blancanieves siempre tiene su cabello negro y corto. Sus ojos súper grandes, miren. Tiene una estrellita aquí y otra acá. Sonrisa, muy linda. Casi no tiene mucho maquillaje. Eso me gusta de las muñecas. Y su cabello también está muy maltratado, entonces vamos a lavarles el cabello para que queden mucho, mucho mejor. Pero antes de mojarla, le vamos a recoger el cabello y le vamos a hacer un vestido tipo tejano, un vestido de mezclilla. Así que vamos a comenzar con ella. Dentro de una semana vamos a hacerle vestido a ella o ropa o a ver qué ropa le hacemos a ella. Así que vamos a comenzar con la chica hermosa de color. ¿Qué te parece? Comenzamos. Para hacerle este vestido a nuestra muñequita necesitamos un pedazo de tela de mezclilla. Puede ser una tela reciclada. Miren, que tenga un dobladillo así, típico de la tela de mezclilla. Porque vamos a recortar un cuadrito para hacerle su vestidito. También necesitamos recortar la orilla. Puede ser de un pantalón o de una camisa o de un short o algo de mezclilla. Le vamos a recortar la parte de abajo, que es como un dobladillo que tiene en la parte de abajo. Estos hilitos que le van saliendo, solamente los jalamos. Mira. Y va quedando como tipo de silachado. Si no salen completamente, simplemente recortamos, seguimos jalando para que nos quede una tirita que va a ser la parte de enfrente del peto y también los tirantes de nuestro vestidito tejano. Y ya tenemos listo nuestro remache o bíez, como le quieras decir, a este dobladillo. Miren como me quedó. Lo cortamos al tamaño del rectángulo o cuadrito que cortamos. Ah, pero previamente le doblamos. Y va a ser a la altura que querramos que le quede el vestido a nuestra muñeca. Yo lo elegí a la altura de las rodillas. Y si te das cuenta, también elegí que tuviera un dobladillo en la parte de abajo ya hecho. Es una costura y esta parte viene deshilachada. Le da un estilo muy tejano. Y en la parte de arriba, ya que doblamos, le vamos a pegar este dobladillo. Bueno, puedes irte rectamente aquí cosiendo, pero si lo quieres pegar solamente tienes que doblarlo así y medir que quede un extremo exactamente pegado al otro. Y si te queda así, tienes que jalar un poquito para que a la hora de que quede el vestido no te quede disparejo. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a aplicar el pegamento. Lo oprimimos muy bien. Lo abrimos. Y ahora sí, aplicamos el pegamento en esta parte. Puedes usar pegamento súper fuerte, extra fuerte o puedes usar silicón, como yo le estoy haciendo aquí. Ahora esta parte de aquí, medimos a la altura de la muñeca, a la cintura. Vamos a pegar esta parte, pero esta parte no la vamos a pegar para que podamos meterle el vestido después y podamos quitárselo y ponérselo cuantas veces querramos. Así nos tiene que quedar como un tubito. Y ahora vamos a proceder a tomar nuestro bies, el que habíamos cortado previamente, y lo vamos a ir pegando alrededor. Totalmente así nos tiene que quedar. Ya lo pegué y mira, esta parte deshilachada se quedó por arriba y le da un aire desenfadado al vestido. Y ahora tenemos aquí dos pedacitos que he cortado que van a ser unos pequeños tirantes. Entonces lo metemos así y el otro tirantito también lo metemos debajo y lo medimos y a la altura que nos guste como quede, ahí se lo pegamos. Y ya nos está quedando, oprimimos para que pegue muy bien. Y en la parte de atrás, como ves, yo tengo este botón que sí estorba, pero tu muñeca seguramente no lo tiene, así que contigo no va a haber problema. Pero aquí vamos a meterle los tirantes y le vamos a poner estos pedacitos de velcro. Los he cortado pequeñitos para que no estén tan grandes. Los abrimos y los pegamos en cada uno de los tirantes para que ajusten y lo podamos quitar y poner. Ahora quiero mostrarte cómo está quedando. En la parte de aquí los tirantes se ven súper bien. Y ya que nos quedó así, para que no quede como un tubo, vamos a tomar un pedazo de mezclilla, pero lo vamos a tomar del otro lado. Lo vamos a doblar así y vamos a hacerle un pequeño cinto, cinturón. Y ya le pegamos el velcro y mira, nos quedó así. Este también nos puede servir para cualquier otro vestido, como un cinturón de mezclilla, la altura de la cintura. Muy bien, así nos queda. Y ahora con la tela al revés, porque de este lado es azul mezclilla y de este lado es un azul más clarito, vamos a medir una pecherita. Aquí tenemos ya la pecherita. Y ahora le vamos a pintar unas rayitas aquí que asemejen una costura con una pluma o un bolígrafo de color azul o del color que tú tengas. Y ya nos quedó, es como un parchecito, se lo vamos a pegar en la parte de aquí. Mira cómo quedó. Y ahora de esta parte vamos a medir unas bolsitas con la tela al revés de la misma forma, la colocamos así. Ya tenemos nuestras dos bolsitas y las vamos a colocar así. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pecherita de arriba. Vamos a pintar estas rayitas en toda la orillita para que parezca que es la costura de las bolsitas. Mira cómo me quedaron, ya me quedaron mis bolsitas y ahora vamos a proseguir a pegárselas a esta altura. Y así nos está quedando, pero ahora le vamos a pegar estas cuentitas en estas partes estratégicas que te voy a mostrar ahorita para que parezca como si fueran unos botoncitos de madera, son unas cuentitas de madera. Tomamos la cuenta, le ponemos el pegamento, vamos a pegar una de este lado, la siguiente la vamos a pegar de este lado, otra más, por aquí y acá los tirantes. Mira cómo se ve, claro que le da un terminado mucho mejor. ¿Qué te pareció cómo quedó el vestido? El vestido tejano, pero algo que falta es su cabello, así que se lo vamos a lavar. Para todas las personas que son coleccionistas de muñecas o rescatadoras de muñecas, ya saben que su cabello siempre va a brillar más y se va a poner súper suave, sedoso, brillante, muy, muy manejable. Con el líquido que es su habitante de telas, lavamos con agua calientita y queda súper genial. Así que eso es lo que voy a hacer, le voy a lavar su cabello y vamos a ver qué tal queda esta preciosa muñequita. Ay, siempre es tan reconfortante empezar el día con un rico baño, es tan reconfortante y tan refrescante. ¿Y ahora qué me pondré? Bueno, primero me secaré mi cabello porque aún está mojado. Ah, pero creo que mi secadora ya no sirve. La agitaré un poco, dicen que con eso funciona. Ah, sí, ya está funcionando, muy bien, estupendo. Y ya estoy lista, ahora voy a elegir qué voy a ponerme de todo esto que hay aquí. Ah, este no, este de cuadros, no. De rayas, no. Ay, me siento un poco tejana. Voy a ponerme este de mezclilla. Y ahora me probaré este lindo vestidito. Oh, pero ¿con qué voy a combinarlo? ¿Con esos zapatos? No, no creo que le quede. Aquí lo dejo mientras busco. Oh, estas botas están perfectas. Y creo que este bolso también es perfecto. Y ahora sí tengo listo mi outfit, el vestido tejano, esta bolsa y estas lindas botas. Voy a probármelas, ¿qué tal me quedan? ¡Tarán! Y ahora sí ya estoy súper lista. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal que ve? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.